Música Estamos en Akumal, eso se llama Bahía de Media Luna. Mira que bonita el agua, que transparente, que agradable. Mucha gente viene acá para nadar con tortugas, porque Akumal es muy famoso por sus tortugas. Porque antes la gente podría venir y nadar así fácilmente con tortugas, pero ahora está más controlado. Porque mucha gente no tiene respeto con esos animales que viven acá. Eso es su casa, eso es santuario de ellos. Y lo que quiere decir que Akumal no es solo una playa, no es solo tortugas, es mucho más. Porque aquí hay una selva virgen, hay refugio de animales donde también puedes ir y ver animalitos. Entonces nosotros nos quedamos en un glamping para apoyar este refugio que tiene. En este refugio se encuentran animales que están dañados por alguna razón. O sea, algunos se rescataron de circos por cualquier razón, pero algunos ya no pueden vivir en la selva y algunos ya se van a asaltar. Puedes dar tu apoyo a estos animalitos que viven ahí en este refugio. Y que será mucho mejor que solo nadar con tortugas. Bienvenida a Akumal Natura Glamping. Es una cabañita en la selva con un terreno grande. Tiene jardín natural de selva y tiene su propio cenote. Vamos a ver cómo es. Aquí está el cenotito. Por la mañana se ve con una luz algo mejor. Pero no sé si quieres venir a probar a poner los pies en el agua. Ponlos cuanto más abajo mejor y déjalos quietecitos para que ellos se acerquen. Estos son de aquí. Nosotros no los hemos evidentemente introducido. Aquí viven y les encanta desayunar la piel seca de la gente. Glamping es glamorous camping. Os lo voy a enseñar en compañía de estos amigos que nos visitan. Y pues sobre todo tomen nota de que life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Que significa que la vida no es a esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar en la lluvia. ¡Gracias! 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 Estamos en un refugio. Es de Akumal Natura Rescue. Es parte de este hotel donde estábamos. Aquí les dan vida buena, les dan comida. Algunos no se pueden ir a vivir a la selva nunca porque acostumbrados a vivir acá o tienen algo con sus... tienen algún daño en su cuerpito. Por eso van a quedar acá. Pero están en un lugar muy bueno. Estos animales no pueden ser liberados porque serían automáticamente y cruelmente exterminados por las tropas en libertad, las tropas de otros monos en libertad. Los animales no son crueles, pero es por cuestiones de territorialidad. Entonces ellos buscan la supervivencia de los fuertes. Ahorita vámonos. Vamos a meter a Tindenha. Solamente hay dos reglas aquí. Que es no tocar las estalactitas. Si tocas una estalactita puedes matar un proceso de elaboración de la estalactita de cientos de años o de decenas en cualquier caso. Y la otra regla es no correr para no caerse. Ok? Entonces pues vamos a bajar. k g g g g g